A título de qué bondad que se nos reconozca podemos nosotros confiar en la atribución sincera de una capacidad de diálogo y de protesta, cuando por principio se nos niegan las buenas intenciones y se nos presentan como los alentadores de la ambición personal de un hombre delenable, por ejemplo, muchos nos tememos, señor Presidente, que desde la posición de inferioridad moral en la que se nos ha colocado, resultará imposible que luego se admita que esbocemos la menor propuesta e intentemos deslizar alguna idea que se repute constructiva para la República. La verdad es que se nos endilga rehuir el consenso de la ambición y las argucias procedimentales, cuando en rigor se nos cierra la puerta para perseguirlo en un marco de igualdad y de equivalencia política, jurídica y moral. No podemos creer en la franqueza de una invitación al diálogo y al acuerdo que en su raíz encierre el convencimiento de nuestra inmoralidad y la creencia indiscutible en la propia inmaculada pureza. La base del consenso posible es la igualdad o equivalencia sapencial y moral. El mismo rango en la ciencia, el arte, la prudencia y la intención política. Y como es evidente, esas posibilidades se nos niegan. Algunos y muchos, pues desde el primer senador que perorara oponiéndose a la reforma hasta el último que lo hizo, con algunas honrosas excepciones, todos sin excepción nos han colocado en el infierno, ubicándose ellos en el cielo, emperio de la sabiduría y de la virtud política y jurídica. A tal punto se nos ha denostado y se nos ha agraviado que mirando detrás de las palabras y yendo a la carga intencional de los discursos, luce evidente que a juicio de todos nuestros adversarios, la República la pasaría mucho mejor sin nosotros, quienes sin sombra de duda deberíamos despeñarnos desde lo alto de este Congreso en beneficio de la democracia y del Estado de Derecho. Señor Presidente, consciente o inconscientemente, nos hallamos ante un caso paroxístico de hipocresía farisaica y de soberbias políticas, las cuales, culpables o inculpables, deben ser desnudadas. Por favor, le ruego orden, señores senadores. Señor Presidente, yo le quiero aclarar que no tengo ninguna intención de injuriar ni agraviar, y que pido que no sea entendida. Lo que... Señor Presidente, yo quiero que... Continúe el uso de la palabra. Se ha llegado a decir que por medio de los reglamentos o decretos de necesidad y urgencia, el bosque justicialista consagra un principio desestabilizador del equilibrio de poderes, introduce un grado insoportable de concentración de poder en las manos del Presidente de la República. Y dice asimismo que esto es peor que la reelección del Presidente, pues a su criterio introduce una peste autoritaria y hegemónica permanente que compromete seriamente la vigencia del Estado de Derecho. Esto es casi textual, está tomado en discurso de ayer. Precisamente, si queremos reglamentar y encorceptar los decretos de necesidad y urgencia, es para evitar todas estas cuestiones. Y de ningún modo he querido ser agraviante para con ningún señor senador ni plantear un abismo. Lo que pasa es que hay discursos que han planteado las cosas como si de un lado estuvieran los buenos y de otro lado estuvieran los malos. Y esto lo hemos sostenido estoicamente, hemos sentido discursos hasta que un poco más nos dicen vendepatria.